El que no sea mexicano sabe que a este en otra parte les decimos tomate. Ah, y el coco, ¿no? No puede faltar el coco. Esto es para las comidas. Es raro. A este le dicen acá tomate, tomate verde. Hola amigos, bienvenidos una vez más. Hoy estamos acá en Iztapalapa. Hemos hecho también ya como unos dos videos también, anteriormente. Hoy nos encontramos en una de las bodegas Aurrera, que es 100% mexicana, donde a los mexicanos les gusta comprar porque sus precios son baratos. Dicen que es más económico que el Walmart. Eso se ha leído en los comentarios. Y ya hemos entrado ya a otras. Ya hemos entrado a otros. Bueno, no importa el que uno entre. Todos manejan buenos precios para vender todos los productos. Así que vamos a entrar acá. Bueno, en 1958, un señor de nombre Jerónimo Arango tomó la grandiosa idea de montar una tienda, que es esta, con una cantidad de precios a grandes descuentos. Así que pues él tomó la idea de vender, no solamente ropa, sino electrodomésticos, de todo. Así que él montó una de las tiendas, como son estas que compiten, también. Acá se construye de todo. Sí. Para juguetería. Y a los mexicanos les gusta mucho comprar en los bodegas Aurrera, porque también importante, porque como es 100% mexicana. Bueno, esta tienda se encuentra en Calzada Ermita, Iztapalapa. A dos cuadras, no, tres cuadras, perdón, de la avenida Tlágua. Así que es fácil para llegar aquí. Hay buen acceso de rutas, de metro. Bueno, nosotros pues vamos a iniciar con Kelly a hacer las completas. Por acá estamos en la sección de carnes. Vamos a llevar algo de carne, Kelly. Ah, Kelly ya metió a la canasta algunos productos, como sopitas que son muy importantes para llevar para la casa. Y este es cúrcuma. Bueno, las sopitas están a 12 pesos, a 13 el cúrcuma. Y hemos llevado por acá ya una bandeja de carne, que está en, ¿cuánto está? 81 pesos. 81 pesos con 27 centavos. Y acá Kelly está mirando unos coditos. Se ha antojado. Y pues también son económicos, ¿no? Ya hemos comprado en otras ocasiones. 61 pesos. A 61 pesos con 20 centavos. Y trae, y trae, 5 trocitos de coditos. Bueno, los precios acá pues sí son bien económicos. Eso es lo que la gente le gusta. Que dicen que hay calidad en Walmart, pero también ahorrará, maneja buena calidad y precios, ¿no? Está bien temprano. Está bien temprano y como vemos hay bastante gente. Son como las 10 de la mañana. Que está lleno. Kelly me pregunta por acá que cómo son los aceites. Es el grande, el grandote. Acá tenemos los maravillosos precios de rojo. Vamos a mirar el precio de este. Esta es una buena compra. Cuando necesites consumir bastante, mucho aceite. Este es de como de 3 litros, Kelly, ¿de cuánto? No sé, ahí no dice. 119. 3 litros. Sí, 3.5 litros. Bastante aceite. Sale muy económico, ¿no? Mírate, sí, pero voy a llevar así. Bueno, vamos a llevar entonces 2 litros, que es lo que nosotros consumimos. No, están 2 por 75 pesos. Ah, miren, esas son las promociones buenas que tiene la hortera. 2 por 75 es una muy buena compra, muy barato, diría yo, ¿no es cierto? Porque por lo general uno solo puede estar entre unos 47 pesos, un solo litro. Me faltaría el aceite de olivo, que es el que llegamos también. Bueno, aceite de olivo, dice Kelly, que no vamos a llevar, porque todavía tenemos en la casa. Nosotros consumimos aceite de olivo y también el aceite tradicional. Es muy importante consumir el aceite de olivo en nuestras casas, con nuestras familias, por salud. A 32 el kilo de tomate, de jitomate. Tomate, nosotros decimos tomate a este, pero por lo general aquí en México se le dice jitomate. Si el que no sea mexicano sabe que a este en otras partes le decimos tomate. Más que todo en las partes de los países suramericanos. Esto se veía un kilo, este, tomate. Otra cosa que me parece importante a mí, que hay que resaltarlo, Kelly, estas bolsas las cambiaron, que son ecológicas, ya no nos dan bolsas plásticas. Es algo súper importantísimo que estas bolsas, pues, no contaminan, no dañan el medio ambiente. ¿Y en dónde pesas? Allá. Ah, pues tenemos una pesa del lado de allá. Hay dos pesas. Ahorita pasamos por allá para mirar qué cantidad llevamos. Pasado de un kilo, yo creo que está pasadito de un kilo. Es que un kilo son dos libras. Está que le uno o dos tomates, que haría un kilo. De este otro lado, pues, estamos con las papas. La papa, pues, no está muy bonita, que digamos, ¿no? Bueno, acá son, es calidad, pero muy bonita no está lo que es, hay que decirlo. Pero vamos a llevar de esta papa, está a 25 pesos. Al kilo. Está el precio como en una tienda. O sea, hay gente que no está muy buena, pero para hacer papa rellena, sí, funciona. Entonces, voy a hacer unas papitas rellenas con estas papas. Sí, pues, para hacer, como dice, que el papa rellena, no importa mucho la calidad. Ah, y el coco, ¿no? No puede faltar el coco. Esto es para las comidas que usamos. Sí, arroz con coco. ¿Qué cuesta? Todo lo que estoy haciendo. Está a 18 pesos. 18 pesos con 90 centavos cuesta el coco. Estamos haciendo nuestro mercado, pero nosotros es mini mercado porque ya hago muy poquito. Sí, es mini mercado. Pero, pues, somos dos nada más, aunque aquí tradicionalmente se dice es la dispensa. Es raro. A este le dicen acá tomate, tomate verde. Ah, sí, pues, con este que se prepara lo que me gusta a mí, que son las salsas verdes. Sí, de verdad. Que le echan a muchas comidas, ¿no? Y, pues, los productos que tenemos acá están bien buenos. Es mucha calidad. Miren estos pepinos tan grandísimos. ¿Qué pepinos, no? Sí, mucho pepino tan grande. Mira las cebollas. A mí me encantan ver cebollas tan grandes. También soy amante a comer cebollas. Los famosos aguacates. Con una sopa o con todas las comidas va bien el aguacate. Aquí se come mucho, se consume mucho el aguacate. Tortas, más que todo. O, bueno, en todo, casi todo. Es una bodega súper grande, muy inmensa. Como podemos ver, toda la cantidad de productos que se miran en las estanterías por allá arriba. Mira Kelly. Estoy viendo la cantidad de productos que hay por mayor. Es inmensa esta bodega. Miren, estos callejones, estas torres de productos de aproximadamente como 2 metros con 40 de alto. Este señor Jerónimo sí hizo bien en ponerle el nombre de Bodega Saurrera. Está también las promociones bajo una publicidad muy importante que se llama Mamá Lucha. ¿Sí te acuerdas Kelly? Que es la mamá de los precios bajos. Sí, he escuchado algo así. Ay, llevemos. Sí, es la que maneja toda la publicidad, todas las campañas publicitarias sobre haciendo la cantidad de ofrecimiento de productos al consumo y muy baratos. Estamos en el sector de granos. Vamos a llevar blanquillos. ¿Qué precio tenían estos? Eso está en la 27 pesos. ¿27 pesos? Sí. Bueno, nosotros le decimos blanquillos. No sé cómo le llamen aquí, ¿no? A nosotros nos gusta consumir un frijol que conseguimos en Colombia que es rojo. No lo conseguimos acá. El más parecido es este. Rojito o como entre rayas, no sé, o cafecito también. Y miramos, pues, hay que tener en cuenta, yo siempre lo he dicho, los precios rojos porque están con descuento. Bueno, entonces, este vale 42 pesos. Sí. Ah, pero no sé si es esto. No, porque esto estaba acá. Este vale 37. Bueno, está dividido. 42 con 50 centavos. Bien, hemos conseguido uno que está como más rojo. Y dice verde valle. Tiene la misma marca del arroz, ¿no? Frijoles de mayo. Está a 65 pesos. Claro, está más costosito. Tiene como que mejor calidad por lo que se mira. Acá tenemos ya el arroz. Este arroz, mira, está a 25 pesos. ¿Qué es el arroz? Dice arroz La Merced. ¿Llevamos de ese? Ah, bueno, está barato. Está con etiqueta roja, así que vamos a aprovechar y vamos a llevar. ¿Cuántos llevamos? Tres. Bienvenido a los super descuentos de precios Bodega Horrera. ¿Qué tal? Acá tenemos a Mamá Lucha, mírala. ¿Qué les ha antojado por acá de Valentina? ¿Cómo se llama? Salsa Valentina. Sí, de ella. Aquí se consume mucho esta salsa. Es la más básica. La consumen mucho los chicos, ¿no? No es picosa, no pica tanto. Es como para aplicarle las comidas, ¿o a qué? O a las papitas también más que todo. A los chetos. Sí, a las papitas. Yo ya me la voy a comer con papas fritas. ¿Con papas fritas? 1.2 litros, dice. Está a 84 pesos. No. ¿Qué marca es qué? Esa vale 79 pesos. Alpura. Ah, bueno. Es la que está más abajo. Es leche alpura. Está a 79. Es la clásica. Ok, ahorita estamos. ¿Dónde está el azúcar? Vamos a ver qué precio tiene el azúcar. 37 y es de 900 gramos. Luego llevamos esta, la morena. Ah, azúcar morena. Está en 26. Se escucha afuera Kelly que está tronando durísimo, va a llover y es temprano. La gente ha madrugado muchísimo hoy. Vemos que los pasillos, bueno, aquí no estamos, no hay mucha gente, pero en las afueras, por las salidas, está súper lleno. Hay muchísima gente. Mira, la hemos comprado a 52 pesos esta y está a 44. Sí, está muy económica. En comparación al Walmart, está más económica acá. Sí, porque entonces la compramos a 52 pesos. Vamos a buscar una bandejita de carne y a ver qué precio tiene esta. Esta está a precio de 90 pesos. Andamos buscando una carne como para echarle a las papas rellenas. Y está a 90 pesos con 9 centavos. Encontramos otra también de la misma, son la misma calidad y esta está a 82 pesos. Bueno, según la cantidad que les quepa, son los precios. Ojalá, que es la que nos gusta, a 8 pesos con 50 centavos. Y los cuernitos, ¿no? Están igual, al mismo precio. Bueno, nosotros llamaríamos más repostería, ¿no? Los panes que son así. ¿Dulces? Ah, sí, porque son panes dulces. ¿O estoy mal? Eso es como de repostería para nosotros, lo que es dulce. Miren estas bonitas acá de colores, unos colores bien llamativos. Una cajita pues de 79 pesos, no, no creo no, una cajita de estas, vale 25 pesos, a 79, son estas roscas grandes. Y pastelitos acá, a 35 pesos, Kelly. Miren, estos aromas, cientos y cientos de pacas de papel higiénico, increíble. Bueno, este bodega ahorrera yo no contaba con que fuera tan grande, ¿no es cierto, Kelly? Bueno, escogimos un papel de estos, este es un papel soft, dice spot, y está a un precio de 38 pesos. Pasta de dientes, colgate. ¿2 por 35? Tiene un buen precio. Ah, sí, son todos, suaves, mediados. Ah, bueno, vale, muchas gracias. Mira, acá tenemos otra cantidad de cepillos, que son los más de los que tiene la chica allí. En precios, pues, auxilan entre 65, 50, 44, 60, 54, en todos los precios, pues, tenemos una variedad bastante. ¿Por acá? ¿Por acá? Sí. Acá sección cómoda de zapatos, más que todo, mira. Calzado, mira que tenemos estos calzados de acá, en una suela, es muy cómoda, se mira, a 200, a 300 pesos, se puede decir, está a 299, redondeándolo a 300 pesos. Están económicos estos zapatos, son, bueno, no tienen marca, pero como para trabajo. No, aquí encontramos otro precio, Kelly, muy llamativo, muy provocador, está a 99 pesos, 5 pares de medias, acá serían calcetas o calcetines. Yo quiero una olla de estas. ¿Y esa capa se tiene? 1,190. ¿Eso qué es? Es como, no sé cómo le dicen, vuelvo a poner, hacer papa, hacer pollo, es como una olla, no sé cómo le dicen. ¿Multiusos? Eh, freidora. Freidora. ¿Una olla freidora? De aire. De aire. O sea, que cocina como entre aire y vapor, algo así, quisiera entender yo. Acá me tiene. Ah, aquí sale. La bandejita, donde se meten las papas, o lo que metas a cocinar. A carne también. Ah, bueno, sí, Kelly dice que es de multiusos. Son banderas, no sé si sean toppers, entren en la gama de toppers también. Sí, organizadores. O organizadores, como dice Kelly, porque son para guardar cosas que tenemos en nuestras casas, o cosas que ya no te quepan en la repisa, pues te puedes comprar una de esas para meterlas allí, ¿no es cierto? ¿Qué? Bueno, acá tenemos hasta cuchillos. Cuchillos, cucharones. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Son unas canasticas. O los ganchos de colgar ropa o cosas por el estilo. Sí, son organizadores. Bueno, ahorita pues como ya se viene la temporada estudiantil, ¿como dos semanas? No, oye, le he hecho una misión que no puede estar grabando. Pero en electrodomésticos. No, es en toda la tienda. ¿Tiene que pedir permiso? Es primera vez grabado en varios... ¿Casi no? Bueno, voy a voltear la cámara así. Es primera vez de todas las veces que hemos entrado a todas las tiendas que nos prohíben grabar. Así que pues, por eso estoy grabando con la cámara así. No sé si se escuche el audio. Porque en esta es la única tienda que se dice que es prohibido grabar. La mayoría de bodegas ahorrará, los walmarts, uno entra y los policías o la administración no te dice nada por grabar. Es primera vez que nos pasa. Pero bueno, en todo pasa cojas así por el estilo. Pero entonces hay que respetar la decisión que tienen ellos de la administración de acá, de esta bodega horrera. Es como que creo la única y que no se puede grabar. Bueno amigos, ya estamos aquí afuera, afuera de la horrera. Inesperado, nos pasó algo que nunca pensé que nos pudiera haber pasado. Acá en México lo que hemos andado nunca nos han prohibido grabar en una tienda. Y en esta tienda horrera de acá, pues lastimosamente no se pudo grabar. No se pudo hacer más del video. Pero sí tenemos material. No sé cuáles sean las causas de por qué no nos permitieron grabar los policías de adentro. Dije ahorita, hace un rato nos abordaron y nos dijeron que no podíamos grabar. Desconozco las causas del por qué no nos dejaron seguir grabando. Traté de darles algo de explicación del por qué. Porque pues en las otras partes donde hemos ido a grabar, pues no hay ningún, no hay este impedimento. Incluso pues si las tiendas no permiten grabar, que están en todo su derecho, pues deben de haber avisos leteros donde diga que es prohibido el acceso de cámaras o que puedas grabar. Así que amiguitos, nos estaríamos viendo en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.